Katia Cruz, ella se encuentra en Miraflores con información a esta hora, adelante Katia. Albina, ¿qué tal? Muy buenos días, están terminando de armar aquí al Optimus Prime y todo este material ha sido construido con productos reciclados, ¿verdad? Tenemos latas, tenemos restos de alguna moto que ya no se va a poder usar. Estamos en PC Miraflores y es donde los chicos pueden aprovechar este verano sus vacaciones útiles para crear esto, ¿no? Realmente es muy importante porque les estimula su creatividad, su imaginación y qué sé yo, más adelante dedicarse al tema tecnológico, algo con la mecatrónica. Vamos a conversar con Jimmy para que nos comente qué otros cursos van a editar. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, solamente también a divertirse en estos talleres tecnológicos, sino también a llevar la conciencia de que con objetos reciclados podemos armar robots. ¡Wow! Ese Optimus Prime, ¿cuánto mide? Mide 2 metros 10. 2 metros 10. Y cuéntame, ya, por ejemplo, estos brazos, ¿con qué se han hecho? Estos brazos fueron hechos con autopartes de moto. Hemos hecho acá también la parte interna para que no se dañe la persona que está adentro, con un rostro de motociclista. Acá tenemos también un R2D2, ¿no? Eso está hecho con un... a ver, yo lo veo así, es con un tacho. Sí, efectivamente, es un tacho de basura en la cual, con creatividad, ayuda de los niños también su imaginación, nos han dado ideas y hemos creado el R2D2, ¿no? ¿Y en qué ayuda a los chicos agilizar la mente? ¿Cómo es que ellos pueden favorecerse llevando estos cursos de verano? La verdad que los niños, a partir de los 5 añitos, vienen acá y comienzan a darnos ideas, imaginan cosas, nos proponen cosas y nosotros encantados de poder hacer este tipo de creaciones, ¿no? ¿Cuántos cursos hay? Tenemos por acá, por ejemplo, lo que es este taller de mini arquitectos, ¿ya? Yo te voy a mostrar uno, Albina, este de Superman, que uno a simple vista ve, de repente no lo entiende. ¿Por qué? ¿Por qué en esta forma? A ver, coméntame, por favor. Bueno, a los niños, a partir de los 5 añitos, hacemos este tipo de temática de enseñanza, dibujar en 2D y luego ellos mismos lo corten y lo arman. Esto es para que tengan concepto básico de lo que es arquitectura. También tenemos otro para niños más pequeñitos, que es con arquitectura comestible. Ah, ¿sí están comidas? Sí, se comen. Es otro tipo de dinámica. Los niños dibujan su propio héroe, luego lo van a digitalizar y van a armar su propio maquete y se lo van a llevar a casa. ¿Y los padres de familia que están viendo este enlace en vivo, a dónde tienen que ir, cuáles son los costos, desde qué edades sobre todo? A partir de los 5 añitos, damos los talleres para niños, jóvenes y adultos. ¿Tenemos otro ambiente mientras que nos vas dando esa información? Estamos ubicados en la avenida Larco 241. Pueden comunicarse al teléfono 379-6579 o al 970-138-158. Buscarnos en redes sociales o en Google como PS Miraflores. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son los talleres de robótica con la plataforma Lego. Hay muchos niñitos que saben mucho armar, pero hasta ahí tienen ese límite. Con esta nueva dinámica hacemos que ellos programen mediante una computadora, un robot y puedan tener movimiento. ¿Los costos? La matrícula, 25 soles y un pago único por mes y medio de 500 soles. O sea, desde los 5 años ya las personas o los chicos pueden ir aprendiendo un poco de robótica, mecatrónica. Correcto. Vienen acá a PS Miraflores y los niños van a descubrir ese talento que tienen ahí escondido. Quizás si los padres deberían de apostar por este tipo de enseñanza que estamos aprendiendo. Y eso de alguna manera los ayuda a respetar el medio ambiente, a rehusar las cosas que uno de repente desecha. Correcto. Que contamina el ambiente. Quizás los papitos, tenemos en casa juguetes, hay botados, ahora que ha pasado Navidad, luego se malogra y quizás ellos no saben ni cómo solucionarlo. Pero acá en PS Miraflores ese concepto lo van a aprender y los papitos van a ahorrar ahora porque ellos mismos van a reparar sus propios juguetes. Claro, claro. Eso es muy interesante por supuesto. Entonces, Albina, esto es una alternativa más para que los padres de familia decidan aprovechar este tiempo extra, estas vacaciones, para que los chicos puedan aprender, puedan crear y puedan de alguna manera defender y contribuir a contaminar menos el planeta. Es muy importante, Albina. No sé si tienes alguna consulta. Claro que sí. Aprovechar estos días de vacaciones para los chicos. Gracias. Muy interesante. Nos volvemos a enlazar. Gracias a tu entrevistado también. Son las 10 con 38. Buenos días. Vamos a hacer una pausa. Regresamos.